Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Nos acompaña nuestro director de Confidencial, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos Fernando. Buenos días, Helmer. Saludos a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio, lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana para compartir con ustedes las noticias, el análisis de las noticias y también el entorno internacional que está incidiendo sobre Nicaragua. Hoy vamos a hablar de cuatro temas que están en la agenda del país. En primer lugar, el impacto que están teniendo 19 semanas consecutivas de alzas en los combustibles que se traduce en un incremento en los precios de la gasolina regular, la gasolina super y el diésel que oscila entre 30 y 35%, es decir, para litros de gasolina posiblemente el incremento ya es de más de 10 Córdobas y esto se traduce también en el alza de los precios del gas butano y está teniendo una presión sobre los servicios de transporte y también sobre el costo final y el precio final de distintos productos que se transportan en los mercados. Hablaremos también sobre la política, sobre la división que se mantiene entre la coalición nacional y la alianza ciudadana. Hay muchas pláticas que van y vienen, pero no hay realmente nada concreto en relación a la expectativa nacional que tiene el pueblo azul y blanco de que se presenten de manera unitaria no solamente estas fuerzas políticas, sino también que puedan seleccionar un liderazgo que conduzca al país a demandar en primer lugar la suspensión del Estado policial, a demandar una reforma electoral, a evaluar si hay o no condiciones para ir a una elección libre el 7 de noviembre y ese día que la gente pueda votar como en un plebiscito sí o no, si quieren 5 años más de dictadura con Ortega y Murillo o si quieren un cambio democrático y eso solo será posible si la oposición es capaz de presentar un frente unido. Hablaremos sobre lo que dijo CxL y por el otro lado lo que dijo ayer Medardo Mairena, líder del movimiento campesino quien confirmó que sí está teniendo pláticas con CxL siendo miembro de la coalición nacional aunque dice Mairena, no estamos negociando, estamos explorando si hay o no una ventana aparte de la historia y es la maquinaria oficial del Frente Sandinista que mientras la oposición está en la cárcel también hablaremos sobre dos temas de nuestro entorno internacional y regional de gran importancia una iniciativa de ley que en estas horas está en proceso de ser presentada en el Senado norteamericano un proyecto de ley bipartidista que propone aplicar sanciones específicas para ejercer presión para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones libres ayer hubo una audiencia en el Senado norteamericano y esta ley liderada por el senador Bob Menéndez es parte de los cambios también que se están generando en el entorno de la administración Biden y al final del programa vamos a hablar de algo que afecta a decenas de miles de nicaragüenses y es el tráfico terrestre con Costa Rica la posibilidad de viajar a ese país a reencontrarse con sus familiares o de aquellos para venir acá y regresar o ya sea para negocios o hacer turismo Costa Rica anuncia que el lunes de Pascua se abre la frontera terrestre sin embargo esta buena noticia viene con un balde de agua fría no estarán emitiendo visas ni en Managua ni en Chinandega a los nicaragüenses las únicas personas desde nicaragüenses que podrán viajar son aquellos que tienen ciertas visas o permisos especiales o por el otro lado que tienen visa norteamericana para viajar a Costa Rica esos son los temas de hoy Elmer no sé si hay algún mensaje de la audiencia en relación a Confidencial Radio invitamos a la audiencia a escribirnos a la vía de WhatsApp 8252-4383 8252-4383 ahí nos pueden escribir y vamos a estar leyendo sus comentarios o respondiendo a sus preguntas en breve conversaremos de estos temas que comentaba Carlos Fernando con nuestros periodistas de Confidencial y esta semana Iber Munguía, Octavio Enrique, con Carlos Bou y Barna Olivares y tendremos un reporte especial desde la frontera sur de Peña Blanca con Cindy Regidor Comenzamos con la noticia caliente el debate en el Senado norteamericano para presentar una nueva iniciativa de ley promovida tanto por los demócratas como por los republicanos para ejercer presión sobre el régimen de Nicaragua de manera que facilite la realización de elecciones libres en el país Juan Carlos Bou, ¿qué se conoce sobre esta iniciativa de ley que se llama Renacer? Pues esta era todavía de que la presente ya la anunció ayer el senador Bob Menéndez durante esta audiencia del Comité de Relaciones Internacionales lo que conocemos nosotros por fuente del Senado es que va a abarcar dos elementos importantes uno es que va a exercer restricciones a instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua además de sanciones específicas para promover elecciones democráticas pero también hablan de que van a desarrollar una estrategia de sanciones coordinadas con socios diplomáticos de Estados Unidos tomemos en cuenta que la Unión Europea, Canadá y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos en el tema de sanciones contra los funcionarios orteguistas ya ellos ya están piando hacer como un frente común en el tema de las sanciones porque es algo que durante la audiencia ya mencionaba el secretario general de la OEA ya Luis Almagro él mencionaba de que la estrategia del régimen de Maduro ha sido dividir a la oposición internacional ya al frente internacional dice ellos negocian por un lado con Unión Europea ellos negocian por un lado con Europa ellos negocian por un lado con otros países al final fraccionan todo y no logran probablemente con esta ley lo que están tratando es de promover eso o sea una estrategia de sanciones Ahora, este tipo de noticias generan muchísimas expectativas posiblemente sobredimensionadas entre la población nicaragüense y sobre todo los nicaragüenses que viven en el exterior que tienden a creer y apostar de que la solución política al país que el problema del estado policial o de las elecciones se va a resolver exclusivamente con la presión de Estados Unidos y por otro lado vemos que Estados Unidos acaba de nombrar a un enviado especial para Centroamérica ya dicen, pero realmente es para el Triángulo Norte es decir, Ricardo Zúñiga tiene un nombramiento especial para atender la crisis de Honduras, Guatemala y El Salvador que son los países que están enviando principalmente migrantes de Estados Unidos y sin embargo Nicaragua está fuera de esa representación entonces pareciera que hay una cierta ambigüedad, Juan Carlos por un lado se dice Nicaragua es importante Estados Unidos tiene una preocupación sobre el problema de las elecciones y por otro lado lo coloca en un nivel de prioridad relativamente, digamos, distinto por debajo que el resto de los países del Triángulo Norte Claro, porque recordemos que el Triángulo Norte lo que les manda a Estados Unidos son migrantes ya, o sea, este es un problema que presenta Estados Unidos en su frontera con México a pesar de la crisis que vivimos en Nicaragua nos salen habanas de nicaragüenses que cruzan Centroamérica y México para irse a apostar a la frontera estadounidense ya el problema acá es más crítico y además ellos lo ven desde el punto de vista de la influencia que está teniendo Rusia en Nicaragua ya, pero la urgencia de ellos es el problema migratorio que tienen en la frontera con México por eso es que ellos designan a Zúñiga porque es una persona encargada básicamente para ver el tema de estos tres países Nicaragua es un problema político no es un problema que ellos como acá Estados Unidos lo tienen en sus puertas y lo tiene México Nicaragua no ya lo tienen un poco más alejado es algo que pueden manejar de otra manera y sin embargo a final de cuentas la decisión de que sin Nicaragua habrá o no elecciones libres no está en manos de Estados Unidos está en manos de los nicaragüenses de la capacidad de fuerza y de presión que tenga la oposición nicaragüense Octavio le quita el sueño a Daniel Ortega una ley como esta que está promoviendo el Senado norteamericano que está pasando a lo interno de la maquinaria del FSLN que desde antes del medio octubre del año pasado prácticamente está en campaña electoral mira yo creo que desde el punto de vista electoral me parece que Ortega ha venido afinando su maquinaria como bien estás diciendo estás diciendo en este momento pero yo creo que las sanciones si me permitís en ese sentido yo creo que van tienen un impacto distinto tienen un impacto más bien que conlleva un golpe al interior de los negocios que el régimen maneja en total opacidad pues de lo que se ha hablado en distintos momentos en el tema en el tema de la maquinaria vos ves trabajando coordinadamente autoritas las instituciones del Estado con las bases del partido y ves a una jefatura nacional presidida por Rosario Murillo que recientemente el 20 de marzo mandó incluso una circular de la que yo quiero destacar varias cosas la primera es el nombre se llama victoria para la gloria de Dios hay un intento por convertir el tema electoral en una victoria el bien y el mal entre lo divino y lo humano si me parece que ellos están apostando a vender el proyecto político de ellos que nada tiene de divino como algo divino puede el frente sandinista Rosario Murillo sustituir la autoridad del papa la autoridad de liderazgo de la iglesia católica al obispo Brenas al obispo Mata y al obispo Álvarez es decir tiene realmente esa pretensión de sustituir el liderazgo religioso para nada pero pero o sea no tienen esa 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 potestad pero si es peligroso porque marcado dentro del discurso de odio que tiene la pareja presidencial que vos coloques digamos al al frente ya representando los intereses de Dios o sea los intereses de ellos en otras palabras y que pongas a los otros como los que están contra ese por venir de ellos es realmente muy peligroso que está ordenando concretamente Rosario Murillo en ese memorándum en ese memorándum está dirigido a lo que llaman ellos las unidades de victoria electoral a los secretarios políticos a las estructuras que están dentro del estado que es lo que le está ordenando usemos usemos estructuras de las estructuras del frente pues que abarcan una amplia como es que se llama participación en todas estas instituciones del estado y en el mismo partido y la conexión en los barrios que son las unidades de victoria electoral ellos hacen tres datos el tema de verificar el tema de la cedulación el tema del tendido electoral y unos diplomados de historia que nosotros no mencionamos en la historia en la historia pasada y que para mí lo que hacen es mostrar una vez más cómo el frente está corriendo por prepararse lo que contrasta completamente con la falta de oportunidades que le están dando a la oposición vos citabas al principio que está prácticamente en casa por cárcel entonces lo que vos ves aquí es sacando una ventaja mayúscula sobre los que son competidores en una elección digamos en términos reales del concepto como tal debería haber una competencia y no este tipo de desigualdades ni tampoco este tipo de aprovechamiento de los recursos del Estado tiene plata hoy el frente sandinista se acabaron los fondos de la cooperación venezolana están resguardados en algún lugar cómo están las finanzas del FSLN y su conexión con el aparato del Estado quisiera poderte responder con claridad pero el tema de las finanzas está manejado con una absoluta opacidad sí o sea el tema de la cooperación venezolana nos quedamos a ver qué pasaba con aquellos fideicomisos que tenía el frente colocado en la banca no sabemos qué pasó después sí o sea era una millonada de plata la que estaba ahí y si vos examinas por ejemplo los presupuestos del Estado están disfrazando muchas actividades de inauguración de obras públicas para vender a Ortega como el candidato y el tercer punto son las finanzas del frente o sea en las finanzas del frente vos lo que encontrás son millonarios ingresos nosotros revisamos en confidencial desde el 2007 hasta el 2019 los mismos reportes que el Frente Sandinista publica en la Gaceta y vos encontrar ingresos por 3.596 millones de Córdoba y ahí vamos al tema de por qué no te puedo responder la pregunta porque igual que como manejan el Estado manejan las finanzas del partido y manejan también sus propias finanzas el 80% de los ingresos del frente ellos los declararon como otro ingreso es decir no sabemos ningún ciudadano independiente al frente ni tampoco la gente del frente sabe de dónde vienen esos ingresos ni tampoco cómo se están gastando vamos al campo de la oposición la oposición está dividida en dos bloques la Alianza Ciudadana integrada por CxL el partido CxL la Alianza Cívica y por el otro lado la coalición nacional integrada por distintos grupos y sectores entre los cuales está el PRD Yvette Munguía conversó este domingo en esta semana con Kitty Monterrey la presidenta de CxL la estrategia de CxL Yvette bueno la estrategia forma parte de la Alianza Ciudadana es que los movimientos y los partidos que están integrados en la coalición nacional se agregan a ellos que se adhieran Kitty Monterrey no habla directa no dice dice ella no estoy apostando a decranar la coalición nacional simplemente para ella la concibe como algo que nunca fue consolidado sin embargo la coalición existe y ahí está recientemente se unieron más grupos son bastantes grupos de diferentes denominaciones que se han ido uniendo en la coalición nacional actualmente hay conversaciones ya entre el movimiento campesino que forma parte de la coalición nacional con la gente de la Alianza Ciudadana que es donde está doña Kitty Monterrey Ahora a este paso si la coalición se mantiene cohesionada como están aferrados hasta hoy de hecho hay cuatro candidatos que van a una competencia interna en torno a la casilla del PRD podríamos ir a una elección con dos bloques opositores en una circunstancia más el PLC por otro lado y otros partidos colaboracionistas en una circunstancia como esa la ventaja la tiene Daniel Ortega para ganar sin embargo Kitty Monterrey dice la opción nuestra se va a convertir en la única opción ¿es viable eso tomando en cuenta las experiencias históricas anteriores de Nicaragua por ejemplo lo que pasó en el 2006? Precisamente todo indica o sea así en el momento como estamos en este momento todo indica una repetición del escenario en el 2006 o sea dos grupos fuertes y si vida y vencerás o sea el gran ganador es el Frente Sandinista porque actualmente la población o sea si estamos la población está convencida de que es necesaria la unidad y de los dos grupos demandan unidad pero esa unidad nunca se concreta y lo que se ve es que estos grupos más bien se están fortaleciendo por un lado el C4L la Alianza Ciudadana ya abrió esta convocatoria para que los aspirantes a la presidencia se inscriban y por el otro lado la coalición nacional ya tiene cuatro aspirantes a la presidencia que están en un proceso interno entonces solo se ve que se están fortaleciendo estos dos grupos y hay un quinto y hay un quinto actor político Medardo Madirena que está en la coalición nacional pero no se ha inscrito para competir ni en la coalición ni tampoco en la Alianza Ciudadana ayer en esta noche le pregunté si se va a inscribir dijo que todavía se están tomando tiempo que van a evaluar y confirma que sí está en pláticas con Kitty Monterrey pero dice Medardo Madirena no estamos negociando estamos explorando si existe una ventana o una indija para la unidad Medardo Madirena genera esperanza genera confusión genera desasosiego entre la oposición ¿verdad? Es un juego peligroso el de Medardo Madirena porque está ahí navegando entre las dos aguas sin embargo eso finalmente eso es lo que quiere la población o sea la población está apostando a la unidad de los dos bloques oposibles Continuamos conversando con los periodistas de Confidencial y esta semana mientras reconectamos la comunicación con Ivette quiero aprovechar de bueno a propósito de este tema de las elecciones mientras la dictadura continúa imponiendo el estado de sitio policial inhibiendo la posición el FSLN ya está en campaña quiero aprovechar de invitarlos a leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el especial FSLN en campaña las UV y la maquinaria del Estado partido un reportaje de nuestro colega Octavio Enrique que retrata cómo el partido de gobierno hace campaña con los recursos del Estado y que mantiene vigilancia política sobre los votantes en los barrios mientras la oposición se encuentra asediada e impedida de movilizarse bajo el estado policial que persiste a ocho meses de las elecciones y además dividida Carlos Fernando estamos conversando con Ivette Munguía a propósito de este rol de Medardo Madrena que está en la coalición está conversando con Monterrey dice no estamos negociando estamos explorando si hay o no una oportunidad para la unidad la pregunta es este mensaje de Medardo Madrena genera esperanza entre la población azul y blanco genera desasosiego genera cómo cómo reacciona la gente o cuáles han sido las reacciones hasta ahora Ivette pues hay expectativas finalmente el objetivo es la unidad pero para que esta unidad se logre definitivamente las dos partes tienen que ceder la coalición tienen que ceder la motocultura y también la alianza ciudadana y creo que a eso es lo que está apostando Medardo Madrena vamos al otro tema del momento que le concierne a todo el mundo cómo nos impacta el alza de los combustibles son 19 semanas consecutivas y se estima que el incremento que ha producido ya en costos todos los precios de la gasolina super regular y también el diésel superan 30% estamos hablando de más de 10 Córdoba de impacto por litro Iván Olivares qué impacto directo tiene esto en la economía cotidiana en el transporte en la gente ok Carlos el transporte como sabemos está presente en la estructura de costos de todos los productos que consumimos tanto un tanque de gas como no sé una libra de papas y aunque en este momento las estadísticas del Banco Central todavía no parecieron reflejar ese aumento de precios es evidente que eso va a suceder de esa manera los transportistas tienen forzosamente que cobrarle a sus clientes que en última instancia somos todos los consumidores ese costo adicional que tienen que pagar por el diésel y eso se va a reflejar entonces en los productos probablemente va a ir haciéndose va a ir ocurriendo poco a poco pero al final de cuentas vamos a verlo en muchísimas cosas tanto desde una bolsa de cemento que la tengan que traer desde desde Nagaroto desde Rafael del Sur como no sé los frijoles que puede traer de Nueva Guinea todo eso requiere de transporte y vamos a ver un incremento de precios con uno de los líderes de los transportistas de carga que dicen que están evaluando esta situación que van a presentar un reclamo al gobierno realmente hay una tensión en este momento entre el gremio de los transportistas y el gobierno van a ejercer esa presión para modificar esta situación ellos están preocupados y saben que eso es lo que tienen que ser pero saben también cómo reacciona este gobierno ya han visto otras ocasiones en las que simplemente cuando la gente quiso ponerse en huelga le echaron a la policía o incluso los amenazaron con que iban a llegar a retirar sus vehículos con una grúa así que tienen temor de que la reacción del gobierno sea esa que no logren presionarlos no se sienten a conversar con ellos y más bien sufran un daño adicional además de tener que pagar el sobreprecio del combustible van a tener que pagar el daño que estos equipos del gobierno le puedan hacer a sus camiones a sus furgones etcétera entonces si hay la preocupación la necesidad de sentarse con el gobierno si fuera posible o por lo menos de ejercer alguna medida de presión pero también el temor de que la única respuesta que van a obtener va a ser una agresión de cualquier tipo gracias gracias Iván Olivares y Betbonguía Octavio Juan Carlos Bowe vamos a una pausa comercial y regresamos con un reporte especial desde Costa Rica sobre la apertura de la frontera terrestre les invitamos a enviarnos a enviarnos sus reportes sus comentarios a la línea de whatsapp 8252 nos escribe Ariel Centeno desde Los Cedros Ginoteca dice estamos en sintonía de Confidencial Radio desde San Francisco de Los Cedros en Ginoteca saludos a la familia Centeno les invitamos a enviarnos su reporte a la línea de whatsapp 8252 4383 Carlos Fernando vamos con la otra noticia de la semana la reapertura de la frontera de la frontera sur entre Nicaragua y Costa Rica una noticia que ha sido recibida de manera positiva por aquellos nicaragüenses aquellos compatriotas aquellos ticos nicas que de alguna manera están unidos con ambas culturas tradicionalmente son 3000 personas las que cruzan la frontera diariamente en esta época que viene de Semana Santa son muchísimos más nicaragüenses que vienen de allá a reencontrarse con su familia o viceversa y también gente que viaja por diferentes tipos de razones la frontera sigue cerrada esta semana se abre el próximo lunes el lunes de Pascua y sin embargo no estará abierta es decir no estará habilitado el servicio para brindar visas en los consulados de Costa Rica en Nicaragua y en Chinandega nuestra colega Cindy Regidor que está a cargo desde Costa Rica de la cobertura de los nicaragüenses en ese país de las relaciones bilaterales entre ambos países y también de los nicaragüenses en el mundo nos ha preparado un reporte especial sobre la frontera cerrada y cuáles son las implicaciones que tiene las modificaciones que ha decidido realizar el gobierno de Costa Rica adelante Cindy hola si gracias si la frontera cerrada es una especial iniciativa de confidencial junto a los medios costarricenses la voz de Guanacaste e interferencia de radio emisoras UCR estos tres medios ya nos habíamos juntado el año pasado al inicio de la pandemia de COVID-19 para reportar lo que sucedía en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica recorrimos 11 puntos para entender por qué había un aumento de contagios en esa zona y cómo vivían y cómo estaban siendo impactados estos pueblos transfronterizos por el cierre de la frontera y el fuerte despliegue policial que Costa Rica ordenó estos pueblos que habían vivido sin que antes importara el concepto de frontera además una realidad muy poco retratada en los medios nicaragüenses y costarricenses y fue así que esta vez decidimos juntarnos nuevamente para continuar dándole seguimiento a la frontera pero esta vez en Peñas Blancas ese puesto fronterizo que permaneció cerrado durante un año y 16 días por Peñas Blancas transitaban todos los días entre Nicaragua y Costa Rica y viceversa 3.000 personas diariamente y con ese cierre de la frontera se afectó mucho a los trabajadores informales trabajadores formales pequeños y grandes negocios empresas como las de autobuses que trasladaban a pasajeros de un país a otro e incluso las municipalidades que recibían una parte del impuesto y que lo transferían a sus presupuestos locales entonces nosotros retratamos ese impacto económico muy duro y también el impacto social como el cruce irregular de personas entre Nicaragua y Costa Rica no se detuvo continuó de alguna manera se fomentó o aumentó nos dijo el alcalde de la cruz en Guanacaste y otro dato importante que les invito a revisar en el especial en la versión escrita es que los flujos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica no aumentaron significativamente como se creyó y como se pintó sobre todo desde el imaginario costarricense los medios costarricenses reportaban la cantidad de rechazo de personas que estaban intentando ingresar desde Nicaragua hacia Costa Rica cada mes era una cifra significativa sin embargo al tener puntos de comparación como 2018 2019 nos damos cuenta que la razón por la que aumentó la cantidad de rechazo es porque aumentó la vigilancia policial y no necesariamente porque aumentase el flujo migratorio de personas cruzando de Nicaragua a Costa Rica entonces lo invito a revisar el especial en su versión escrita en nuestra página confidencial.com.ni también tenemos nuestro video en YouTube y hoy estrenamos nuestra versión podcast en este momento vamos a escuchar un fragmento de esa versión en podcast toda esa gente que vive en Costa Rica si vos venías en tu carro venías con tu familia vos querías rosquillas vos llevabas a rosquillas a Costa Rica pero ahora como te digo la situación que está que vamos a ir a hacer donde somos tantas y tal vez vienen dos, tres tres este turismo nos vamos a vender mi nombre es José Jesús Romero Cerna nosotros somos trabajadores del lado fronterizo y nosotros agilizamos mercadería ayudamos al turismo y vivimos de lo que hacemos somos independientes no tenemos patrón nosotros ganamos lo que hacemos hay veces que uno no tiene necesidad si no te mata el COVID y el otro te mata el hambre hay que cuidarse hay que aguantar acá ahí sobreviven las voces que acabamos de escuchar son las de Isolda José y Pedro tres personas que viven de su trabajo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua Isolda es vendedora de rosquillas del lado nicaragüense José y Pedro son hermanos y se dedican a jalar equipajes y mercadería del lado costarricense desde hace un año por el cierre de las fronteras en Costa Rica Peñas Blancas es un punto casi desierto y ahora los ingresos económicos de estas personas no alcanzan para sus necesidades básicas pero no solo ellos están en esta situación también María Cristina otra vendedora de rosquillas Andreina quien vende etiquetes de bus Jesús Chávez un cambiador de monedas Lester el conductor de bus los dueños de pulperías y sodas un número incalculable y sin registro oficial la pandemia impactó aquí y allá de uno y otro lado de la frontera dejando a familias con hambre les contamos las historias de quienes para trabajar dependen del flujo migratorio en Peñas Blancas un punto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua y como el cierre de las fronteras por la pandemia les arrebató sus ingresos Hace poco yo fui a la frontera y la vi y era como tristeza no sé como que pasó un huracán y no dejó a nadie porque no es normal no es ver la vacía digamos sin nada sin nadie Andreina Ledesma tiene casi dos décadas de trabajar en la frontera de Peñas Blancas del lado tico vende tiquetes de bus en la empresa Transnica Hace un año la empresa le avisó que suspendería su contrato temporalmente por el cierre de la frontera y ese día yo me recuerdo fui a trabajar normal llegó el jefe de nosotros inmediato me dijo que iban a cerrar la frontera un mes que nos fueron para la casa y que ellos nos seguían llamando El gobierno nunca explicó con claridad sobre las razones para mantener el cierre terrestre mientras sí se permitía el ingreso de turistas por avión el Ministerio de Salud se limitó a decir que el equipo técnico valora constantemente los riesgos y la cantidad de tránsito de esa frontera así lo explicó el jerarca de salud Daniel Salas en conferencia de prensa el pasado 22 de enero uno también pues tiene que tener la realidad de todo lo que está pasando al ingreso por tierra no solamente vienen de los países vecinos sino que vienen incluso de otros países y vienen en recorridos muy largos donde vienen incluso algunas veces en condiciones muy precarias de veras sanitarias y que también eso pues aumenta un riesgo importante de la transmisión pero el hambre no sabe de explicaciones a uno u otro lado de la frontera en Nicaragua ahora esto está más duro entre más días más la situación está más dura y entonces qué se podrá hacer más aguantarse ahí a ver hasta cuando abran porque eso es lo que nosotros esperamos dice María Cristina Cáceres una vendedora de rosquillas que trabaja en Peñas Blancas del lado nicaragüense con ella coincide su colega Isolda Castro ya un año que no trabajamos nosotros y vos sabes que uno necesita trabajar porque ya dependemos de mis hijos dependen de nosotros también porque si no trabajamos ellos no comen y no van al colegio Peñas Blancas es un punto de la frontera donde las nacionalidades no marcan diferencias las comunidades limítrofes de ambos países conviven unidas por la migración la historia la economía y lazos familiares ahora además están unidas por el golpe económico de la pandemia que afecta a estas familias y también las finanzas de los gobiernos locales fronterizos durante el 2019 antes de la pandemia a diario cruzaban poco más de 3.000 personas por Peñas Blancas pero desde el cierre de la frontera el número cayó a menos de 700 personas según datos proporcionados por Migración de Costa Rica el cierre de la frontera no impide que las personas crucen de manera irregular en algún punto de los 309 kilómetros del límite encuentran cómo hacerlo en el último año Costa Rica rechazó a 26.000 personas que intentaron ingresar desde Nicaragua ya sea de manera irregular o sin cumplir requisitos la Dirección de Migración de Costa Rica sin embargo considera que el aumento no es significativo en comparación a otros años en migración también reconocen que la frontera es porosa y muchas personas siguen pasando de manera irregular quienes viven en esas comunidades fronterizas buscan las formas de sobrevivir y claman porque las autoridades piensen en ellos y dicten pronto una reapertura El especial La Frontera Cerrada se estrenó en los tres medios de comunicación en Confidencial La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radio Emisoras UCR el domingo 21 de marzo y el martes 23 de marzo el ministro de Turismo de Costa Rica Gustavo Segura anunció la reapertura de las fronteras terrestres con Nicaragua y con Panamá Vamos a escuchar el anuncio que hizo el ministro A partir del lunes 5 de abril Costa Rica procede a abrir la frontera terrestre al turismo siempre y cuando se cumplan los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería tales como la visa para quienes le sea requerida y aplican los mismos requisitos de ingreso que hemos tenido vigentes por la vía aérea completar el formulario digital epidemiológico conocido como el pase de salud y adquirir previamente y presentar electrónicamente un seguro médico ya sea un seguro nacional de los autorizados o uno internacional que cumpla con las coberturas que hemos explicado en otras oportunidades vigencia durante toda la estadía una cobertura mínima para gastos médicos provocados por potencial enfermedad de 50 mil dólares por lo menos y cobertura de gastos de hospedaje en caso de una cuarentena muchos de los turistas europeos que nos visitan dado que son turistas de larga distancia están interesados en combinar destinos multinacionales y combinan atractivos que enriquecen su experiencia nuestra frontera norte tenemos varios corredores binacionales como el de la cruz y san juan del sur o el de los chiles con el lago de nicaragua además conocemos casos de turistas europeos que están en nicaragua y en panamá esperando deseosamente que costa rica proceda a aplicar este procedimiento para ingresar a nuestro país en calidad de turistas el anuncio de la reapertura de las fronteras terrestres costarricenses en particular la que tiene con nicaragua causó mucha expectativa y entusiasmo entre la comunidad nicaragüense en costa rica que está compuesta por decenas de miles de personas entre costarricenses también y nicaragüenses en nicaragua porque estos son dos países que comparten un estrecho e histórico vínculo económico y social y por lo tanto la reapertura de fronteras implicaría la reanudación de los constantes viajes entre un país y otro para reuniones familiares y de seres queridos para hacer turismo para hacer negocios sin embargo el ministro segura dijo que la reapertura de las fronteras terrestres se daba particularmente para dar la posibilidad a los turistas europeos de transitar por el Istmo la directora de migración extranjería de Costa Rica Raquel Vargas brindó a Confidencial información importante acerca de la posibilidad que tendrán los turistas nicaragüenses de ingresar a Costa Rica escuchemos funcionamiento en los consulados de Managua y Chinandega todavía no han entrado a funcionar aquellos movimientos que teníamos prepandemia a finales del 19 y principios del 2020 en los que atendíamos en los consulados de Costa Rica y Nicaragua cerca de 800 personas por día pues es algo que no vamos a volver a tener en los próximos meses las visas estarían suspendidas hasta el 30 de abril comprenderán que atender 800 personas en una sede consular es un número muy grande y que tenemos que trabajar en coordinación con la Cancillería Costa Vicente en renovar digamos la forma de trabajo y en buscar nuevas estrategias para atender a la población estaríamos buscando por ejemplo visas digitales que no requieran para darse físicamente las personas al consulado que puedan obtener una visa digital a través de una aplicación en línea que esto vendría primero a mejorar el servicio y segundo nos daría digamos muchísima seguridad en cuanto al manejo de personas ¿verdad? para evitar contagios y para evitar exponer al personal del consulado las visas que sí están habilitadas al día de hoy son aquellas visas para reunificación familiar que es una dinámica muy natural que tenemos entre nuestros países que se tratará de ingresos de papás mamás de hijos de esposos y esposas de ciudadanos costarricenses esas visas están habilitadas de hecho nunca nunca se han suspendido y las visas para ingresos de estudiantes de personal académico de personas que trabajan en empresas en Costa Rica esas visas están funcionando con toda normalidad importante información a tener en cuenta los nicaragüenses que necesiten solicitar una visa de turismo para ingresar a Costa Rica todavía no podrán hacerlo porque continúa suspendido el trámite de solicitud de visas de turismo en los consulados de Managua y Chinandega en Nicaragua los nicaragüenses que sí podrían visitar Costa Rica son aquellos que tienen visa estadounidense esta es una disposición que estaba establecida previo a la pandemia eso quiere decir que los personajes que conocimos en el reportaje la frontera cerrada tendrán todavía que esperar para recuperarse porque el tráfico de personas todavía no será como el que hubo y había antes de la pandemia de COVID-19 si habrá mayor tránsito de personas con la apertura de las fronteras costarricenses hay que recordar que sí hay requisitos que cumplir en Costa Rica piden un pase de seguro de salud y un seguro médico y del lado de Nicaragua se exige una prueba negativa de COVID-19 entonces la recuperación será paulatina el flujo de personas irá aumentando de manera progresiva y yo les invito a revisar a leer nuestro especial La Frontera Cerrada en nuestro sitio confidencial.com.ni a ver nuestro video en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica Gracias a Cindy Regidor por este reporte especial para Confidencial Radio sobre esta reapertura a medias de la frontera costarricense a partir del próximo lunes de Pascua después de la Semana Santa sin embargo como explicó la directora de Migración de Costa Rica no estarán habilitados los servicios para otorgar visa aquí en Managua y en Chinandega de manera que eso establece una amplia restricción en cuanto a quienes son los nicaragüenses que podrán viajar a Costa Rica aquellos que tienen visa norteamericana o otros que tienen ciertos tipos de permisos y visas especiales Estamos cerrando esta edición especial de Confidencial Radio gracias a todos a las personas que nos han escuchado a través de Radio Corporación y Spotify a quienes nos han escrito a la línea de WhatsApp Noel nos escribió quiero decirles que todos los precandidatos presidenciales están excelentes refiriéndose al tema que estuvimos conversando al inicio del programa el mejor candidato dice Denis Martínez un reconocido deportista a nivel mundial que el pueblo espera se reporta Luis Carlos le invitamos a todos a ver las entrevistas que le hemos hecho nosotros a Denis Martínez a propósito de ese tema en nuestro canal de YouTube Confidencial Nican escribió también Capa Blanca en todos los procesos electorales Ortega ha saboteado a la oposición pero la presión internacional que hoy pende sobre él le ha obligado a trabajar un mecanismo contra los opositores que además de dividirla la intención del voto popular también pueda figurar de testaferro del poder si acaso se ven en la necesidad de ceder ante la presión saludos a Carlos Fernando dice gracias a todos los oyentes una aclaración para el radioescucha que comentó sobre Denis Martínez sin lugar a duda Denis Martínez es una de las personalidades que tiene mayor reconocimiento y opinión favorable sobre su persona sobre su trayectoria en el país junto con el obispo Silvio Báez y otras personalidades pero Denis Martínez no está en la competencia política es decir no es candidato aunque goza del reconocimiento del cariño del respeto de gran parte de la población Denis ha dicho que él está al servicio de este esfuerzo y unidad y por eso está participando en lo que se conoce como la comisión de buena voluntad justo con el doctor Carlos Tunderman y Fabio Gadea para tratar de incentivar este proceso de unidad opositora que como hemos hablado en este programa pues encuentra hasta hoy muchos obstáculos esos son los grandes desafíos que enfrenta el país vamos a ir divididos a una elección tigre suelto contra burro amarrado sin libertades sin observación electoral y además con la oposición unida o se logrará unir la oposición no el 7 de noviembre sino ahora en mayo en junio para realmente poder enfrentar todas esas trampas que decía Capablanca que tiene preparada el sistema para inhibir candidatos para bloquear para establecer una gran cantidad de obstáculos además para incentivar la abstención porque eso es lo que busca el régimen que la gente no salga a votar ahora la gente va a salir a votar si encuentra una opción de unidad en la oposición y un liderazgo creíble Lémbier nos quería invitar a nuestra audiencia a informarse con las alertas verificadas y noticiosas de confidencial se pueden suscribir a la línea de whatsapp 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar el número 85771820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos para recibir lo mejor del periodismo independiente de confidencial y esta semana regresamos en unos minutos en confidencial radio que nos hicieron 12 en punto a las 12.30 del mediodía y este domingo los espero en esta semana a través de youtube y facebook gracias por su atención esto fue confidencial radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuche nuestros podcast en spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo de lunes a